Y bueno, siempre trato de que mis videos sean lo mejor, lo más profesional posible Y sé que esta camisilla tal vez no le produzca esa sensación de profesionalismo Pero es que acabo de llegar de allá, de la calle De hecho había salido a hacer una diligencia y me habían dicho Ponte, ponte bien, ponte bonito, ponte de gala Porque vamos a hacer una diligencia importante Y fíjense que me había puesto la de Bellingham Pero es que el calor está impresionante, es una cosa de locos Creo que estamos como a 50 grados bajo sombra, una cosa increíble Así que les voy a pedir esa pequeña disculpa Pero bueno, lo verdad, lo importante es que el contenido trate de que sea de la mejor calidad posible Así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video Y sin mucho más cuento, pues damos play Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid El 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general Y lo que les estaba comentando cracks, vamos a repasar algunas cosas, situaciones que me he estado encontrando Y que me han parecido cuanto menos llamativas Recordarles que bueno, seguramente ustedes ya lo saben, evidentemente Y lo estarán disfrutando como nunca El Athletic Club no solamente reventó y eliminó al Atlético de Madrid Sino que le dio un repaso histórico Qué grande es este equipo en la Copa del Rey Qué grande es este equipo en San Mames Y por cierto, es una locura Los repasos que le metieron al equipo de Simeone Al que bueno, básicamente yo lo reflexionaba en mi cuenta de Twitter Y colocaba el problema o el gran detalle de Simeone Y el Atlético de Madrid es más fácil de entender De lo que seguramente nosotros podemos imaginar A Simeone se le vio ayer bastante relajado Él sabe que no se está jugando su puesto Él sabe que con el empate de liga que sacaron hace poco en el Bernabéu Ya con eso ellos ganan, ya ellos resolvieron la temporada Ya eso le sirve a Simeone para seguir sacándole los sesos Al Atlético de Madrid económicamente hablando Y por eso quiero que empecemos con este clip que me he encontrado Y que me ha parecido brutal Quiero que veamos esta imagen y lo que se dice sobre todo también ¡Demote! 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 Demoledor Y me parece brutal Me cae brutal para decirles que en la vida hay que ser humilde muchachos Simeone trató de burlarse del Bilbao Trató de calentar toda la vuelta De hacer sentir, de menospreciar a la afición del Athletic Club Llamándoles el Bilbao sabiendo que no les gusta A mí no me parece algo que sea excesivamente despectivo Pero si es algo que no le gusta Es como que tú tienes un amigo, a un conocido A un compañero de trabajo o X Y él te diga, no es que no me gusta que me digan gordito Porque estoy un poco gordito y me da complejo O no me gusta ya, sencillamente Sin dar muchas explicaciones y que tú lo sigas haciendo Es eso, por eso me parece Que uno en la vida debe tener un ejercicio de humildad Y ayer a Simeone, el Athletic Club Le ha puesto en su sitio, lo ha ridiculizado Y no solamente con este tema De que vote Simeone, sino con el tema Del repaso histórico y quiero recordar rápidamente Esto que está aquí Que por cierto Dice The Derby East Voy a tratar de colocarles un pedacito, lo que voy a hacer es quitarle el audio Para que se acuerden, imagínense que esta gente Estos señores Sacaron un video Cuando el Atlético clasificó A los octavos de final de la Copa del Rey Eliminando al Real Madrid Es que este club es tan pequeño Tan conformista Aún sabiendo que no iban a ganar la Copa del Rey Y todo claro Obviamente este documental tiene Un trasfondo Y es que esta gente sabía que Era muy probable que terminaran ridiculizados Como ha terminado pasando con el Athletic Club Y dijeron, bueno, vamos a celebrar este triunfo Porque esto es lo más grande a lo que vamos a aspirar esta temporada No me voy a seguir metiendo con el Atlético de Madrid Al final yo todos sabemos que es una vergüenza del club Y que básicamente no es nada relevante Como para por lo menos intentar hablar un video completo de ellos Creo que la verdad están bastante alejados De lo que es una realidad del Real Madrid Por poner un ejemplo Y bueno, en este video vamos a hablar de los tres equipos más importantes Del fútbol español En este caso vamos a pasarnos un poco a lo que es el Real Madrid Que va a enfrentar mañana a nuestro amigo Valencia Y ojo a este video que yo no lo había visto Y que no tengo claro de quién lo hace Me parece que es gol televisión Y ojo porque es relacionado con Gil Manzano Ojo Vuelan las balas Resuenan los disparos Munición con un claro color rojo Y en una misma dirección Jesús Gil Manzano está suelto Va armado Y jugador culé que ve Jugador culé que caza Por sus ojos pasó Messi Y el argentino se llevó la primera expulsión de su carrera en el Barça Fue en la Supercopa de 2021 Y este collejón a Villalibre Le puso en la cabeza Si esto no es expulsión Yo es que la verdad ya no sé qué hacer Porque básicamente lo que nos están tratando de hacer ver en este video Es que Jesús Gil Manzano Va de ahí porque es madridista Reventar a los jugadores del Barça Es que me parece increíble Claro, es que es lo que siempre decimos Están tan acostumbrados que Messi hiciera O cualquier jugador del Barça Lo que se le viniera en gana Al punto de que Busqued En un partido contra el Villarreal Le sacaron dos tarjetas amarillas Y no fue expulsado Que bueno, básicamente lo ven Ven esto algo crítico Cuando la realidad es que Lionel Messi Agredió a un futbolista rival Que es de locos Frente a su objetivo Bolo Suárez Y también se fue al suelo Fue en la vuelta de semifinales de Copa de 2017 Y Gil Manzano Lo dejó sin final Por su cañón pasó también Neymar Y el árbitro también se cargó al brasileño La MSN al completo Ney vio la roja en Málaga Y se quedó sin jugar la jornada siguiente Que casualidad o no Era un clásico El bueno de Leguan Hacía nueve años Que no le echaban de un campo Hasta que pasó por la escopeta Del cazador Manzano Y dejó de volar en el chadar Y Piqué Como iba un tirador de su clase No llevarse a su presa más codiciada Esperó a su último día Es ese tipo de captura Que llena de orgullo al cazador Siempre se la había resistido Siempre la había Es increíble porque Fíjense que En el caso de Piqué y Neymar Ni siquiera muestran el por qué Expulsaron a los futbolistas Una forma de manipular Sin siquiera dar explicación De por qué lo hizo Gil Manzano Y en el caso de los otros dos casos Que era tan evidente Que es hasta ridículo que lo colocaran Así que no sé qué es peor Si no colocaran las imágenes En donde se ve la expulsión O si sencillamente lo omitieran No sé qué es peor Y sobre todo Siempre la había buscado Con él Ha completado su mejor batida Bienvenidos a mi casa Mirad lo que tengo Un póker con los mejores delanteros Del fútbol mundial Convertido en repóker a última hora Con la cabeza De la deseada pieza de Jenny Sencillamente increíble Pero bueno Vamos a decir que los videos De Real Madrid Televisión Son los que manipulan Así se ha manipulado Durante años el fútbol español Y encima de todo esto Muchachos Lo grave de todo esto Es que por lo menos Los videos de Real Madrid Televisión Están basados en acciones Absolutamente Fronterizas Cuanto menos Cuando no es una acción Totalmente Equívoca de la del colegiado Del VAR Por lo menos Son acciones Que se pueden discutir Estas son acciones Que ni siquiera son debatibles Claro Es lo de siempre A Jesús Gil Manzano Pese al historial Por ejemplo Por poner un ejemplo Que lo pongo a cada rato El partido de mañana Contra el Valencia El último Valencia Real Madrid de Mestalla Arbitrado por Gil Manzano Se le pita al Real Madrid Tres penaltis en contra Pero a Jesús Gil Manzano Por ser un árbitro Seguramente De lo más decente Y por tratar de ser Imparcial Que se habrá equivocado En alguna situación Seguramente Se le acusa De madridista Es que es impresionante A lo que ha caído El fútbol español Pero bueno Quiero que ahora Escuchemos Y seguimos hablando Un poco Porque mañana Va a estar un poco Caliente el partido Este temita Porque creo que En Cope Le han dado un poco De bola A Gallá Que recordemos todos Estuvo un tiempo Sancionado Por haber dicho algo Y escuchemos esta parte De esos vídeos De los árbitros Y no pasa nada Y a ti te cayeron Cuatro partidos ¿Tú eso cómo lo ves? Siento mucha frustración Y mucha rabia Es la realidad Porque bueno Yo al final No le falta El respeto a nadie No insulté a nadie Y no dije tampoco Nada para Para sancionarme Con cuatro partidos Lo dije enseguida En rueda de prensa Que pensaba Que había sido Muy injusto conmigo Porque Porque al final El tiempo Me está dando la razón ¿No? Que veo Declaraciones Que han sido Mucho más fuertes Que la mía Y no ha pasado nada Entonces bueno Eso Sinceramente Habría que Habría que Mirarse Lo digo yo ¿Tú has visto Alguna vez Los vídeos de Real Madrid Televisión Sobre los árbitros? Si te digo la verdad No No Y no tengo ganas Tampoco Por lo que escucho Vale Vale A ver qué te parecían A ti No No Si te digo Que sí Miento Vale 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 Pues nada Bueno chicos Ahí está lo que Les estaba comentando Y de verdad No deja de parecerme Curioso Como para atacar El Real Madrid Lo hemos visto Por ejemplo En casos de Vinicius Con Mafeo Y el otro Sinvergüenza Que no me acuerdo El nombre ¿Cuál era el nombre? El otro asqueroso Este No me acuerdo Es que de verdad Son tan irrelevantes Que no me acuerdo Ya de su nombre En el que bueno Los medios de comunicación Le dan los altavoces A estos señores ¿Para qué? Única y simple La única y simple razón De que vayan a tirar mierda Al Real Madrid Y es que es lo que se dedica Y me parece increíble Que un futbolista Que ha sido sancionado Por haber dicho un comentario Tal vez fuera de lugar No voy a entrar en eso Porque me parece irrelevante Le dan ese altavoz Para que diga No, no, no Claro Como es el Real Madrid Y ni siquiera son tan valientes De decirlo Sino que van y se Lo dicen así como por debajito No, claro Es que el Real Madrid Puede hacer lo que quiera Pero yo no puedo decir Que el árbitro es un prevaricador Porque me van a A sancionar Es que mira Yo de verdad Me parece increíble Y es una de las cosas Que a mí me tiene Absolutamente loco Otra de las veces Que hemos escuchado Algo similar a esto Es este clip Que les voy a colocar En este caso El programa este Que no me acuerdo Como se llama Pero sé que es el tipo este Que destapó el caso Negreira En el que bueno Parece que le han dado La altavoz a una persona Que es hincha del Valencia Y que va a tener ahí Algo preparado para Vini ¿Es verdad que hay preparado Una canción para Vinicius? Sí Sí, sí Hay preparada Sin insulto Pero está preparada En la zona de la curva De la grada de animación Con ironía El guardián de misterio Que dice la canción ¿Cómo? Que canta la canción No puedo dar detalles No me dejan Pero solo diré Que para mí Tiene gracia ¿Se sabe el compositor o...? No, si tiene gracia para ti Si tiene gracia para ti Para esta mesa Va a ser como un chiste de Eugenio No te preocupes Si te hace gracia a ti A esta mesa A este público tuyo Les va a fascinar No te preocupes Estás en el foro correcto Ahí está lo que les estaba comentando Y el clip dura todavía más Porque ese señor Pese a que le he visto Otras veces Defendiendo al Real Madrid Se pone a decir algo de Vine ahí Y que no sé qué Y bueno Él lo dice Obviamente en sentido ¿Cómo se dice? En sentido Irónico Evidentemente Lo dice irónicamente Pero es exactamente Lo que estamos viendo En los medios de comunicación En un estadio En el que un chico de 23 Creo que tiene Vinicius Ha sufrido insultos racistas Advierten Que le han preparado Además de que le han advertido Que va a ser un ambiente denso Le han preparado una canción Para burlarse de él Sin embargo Resaltan que sin insultos Y sale esta gente A reírse Porque dice que les va a causar Muchísima gracia A eso hemos llegado En estos medios De comunicación Hay que llamarlo De alguna manera No me parece coherente Llamarlo de eso Pero de verdad Es que me parece Muy muy asqueroso No me voy a enredar Mucho más con eso Quiero que ahora Ya finalicemos con esto Para el Real Madrid Vamos a ver algo Del Barça Rápidamente Pero quiero que escuchemos Esto Que está relacionado Directamente con el Real Madrid Así que prestemos Muchísima atención Vamos a escuchar A este caballero Que se llama Rodra O el apellido es Rodra Y que lo tengo catalogado Según he visto por allí Como un muy buen periodista Por las personas Que le conocen O que colaboran con él Ojo a lo que dice Hola Encantado de estar con vosotros Y como tú has dicho Así es Lo que nosotros sabemos Es que ha estado Estos últimos días En Madrid Que entre otras cosas Ha estado mirando Las posibles viviendas De Kilian De todo el entorno Con el que va a venir aquí A Madrid Que nos dicen Que va a ser un séquito Bastante amplio De gente Y nada Esa es la información Que hemos publicado esta tarde Así que nada El fichaje Como comentaba Miguelito antes Aquí se da por hecho A mí lo que me dicen en el club Es que está hecho Pero firmado No te lo aseguran Está hecho Pero firmado No te lo aseguran Y ojo Porque una particularidad De lo que estamos viendo En los últimos tiempos De este Kilian Mbappé Es que Quienes lo afirmaban En su momento Eran tipos como el Coyotito Como François Gallardo Pero Periodistas serios Que tienen prestigio Que se han caracterizado Por llevar una carrera digna Nunca lo aseguraron Y dijeron que estaba complicado Lo que realmente Terminó pasando Que no iba Que no iba Y ahora Ha cambiado radicalmente La situación Que periodistas Con prestigio Y seriedad Dicen que está hecho Que el club Le transmite Que está hecho Pero que todavía Falta la firma Que no sé qué Que no sé cuá No lo sé No lo sé Qué opinan ustedes Pero a mí Escuchar a periodistas serios Es que me da un poquito De tranquilidad Pensar que el Real Madrid Tiene esto bastante bien encaminado Vamos a seguir esperando Por supuesto Quiero que ahora Escuchemos chicos Y esto es algo Que me ha dejado Absolutamente loco Esto de esta La portacópata Y posteriormente Les voy a mostrar Un post Que me ha dejado Impactado Vamos a escuchar Este clip Tema Haaland Yo solo os digo Que con la porta De presidente Y movimientos Que está haciendo En los últimos tiempos Yo No me atrevo A descartar nada Edu No digo que Ojo Que sea una operación fácil Ni muchísimo menos Al contrario Es una operación Complicadísima Pero es el El deseo Vamos O sea Venga el entrenador Que venga Este quien esté Ahí hay consenso Con Haaland Hay consenso Lo que pasa es que Si bajamos a la tierra La situación es la que es Y tienen que darse Una serie de cosas Para que esto suceda Entonces La puerta del Barça Del vestuario Está muy abierta A ver Con la porta De presidente No se extrañaría Nada Señora Karma Barceló Con todo el respeto Del mundo Porque sigue tratando A la gente Como unos completos Cretinos O sea Estamos hablando De que el Barça Empezó con el tema De Nike Para la renovación Del contrato De la camiseta Después Puma Después bajaron Una marca Ahí que no tenía Ni idea De yo que era Y ahora Se está escuchando Por ahí Que el Barça Planea Fabricar Sus propias Camisetas Para poder quedarse Con todo el dinero Es que me parece Increíble Y esta gente Hablándonos De 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 Haaland Ojo Eso básicamente Lo de Realmente Lo de Lo de Haaland Y las camisetas Eso bueno Es una hipótesis Que hay De que el Barça Va a fabricar Sus propias camisetas Pero Si nos fijamos En esto Que les voy a mostrar En este post Que les voy a mostrar Ojo Lo voy a retuitear Porque es demasiado largo Y no lo quiero leer Pero básicamente Este señor Que se llama Lucas Roja Rojo Está diciendo Que tiene el Barça Cuatro meses Sin pagarle Lo voy a repostear En mi cuenta De Twitter Y lo pueden ir A verificar Allá Un momentico En el enlace En la descripción Van a encontrarle El enlace Pero esto es alguien Y es una cuestión Verificada Esta persona Lleva cuatro meses Sin cobrar del Barça Es un tipo Como que era Entrenador de Valorant Del Barça Y Esports Algo así Es la cosa Que estuve viendo Pero lo cierto Es que el tipo Lleva cuatro meses Sin cobrar su sueldo Y esta gente Nos está hablando De Haaland Es que me parece Increíble De verdad Mira yo cada día Disfruto más Con esta gente Y es evidente Que estos señores Viven de Engañar a la gente Pero es que de verdad Me parece un poco Asqueroso Escucharlos Hablar de esta manera Tan deliberadamente De un futbolista Que a día de hoy Es imposible A menos A menos Que el Barça Realmente Se ponga a fabricar Sus camisetas Y le mande Unas réplicas De la camiseta Del Barça Al jeque Del Manchester City Y una suscripción De Spotify No se me ocurre Otra operación Mira yo no me quiero Enrear mucho más Porque de verdad Me he quedado Absolutamente loco De como siguen Engañando a esta pobre gente Y lo peor del caso No es que los engañen Lo peor del caso Es que la gente Sigue ahí Comiéndose el alpiste Que estos señores Le dan Espero saber Sus opiniones En los comentarios Se ha hecho un poco Largo el video Lo voy a titular Capitular Para que le quede Mucho más sencillo Poder navegar sobre él Y lo de siempre Like, suscripción Gracias por acompañarme A la Madrid Nos vemos en un próximo video Y chao chao Gracias por ver el video